Los familiares de Alcides Vargas, candidato a la Alcaldía de Valle Grande, han realizado una protesta. Aseguran que hay persecución política en contra de este candidato. ¡Alcides! 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 ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo está su amigo! Bueno, lo que estamos por el apoyo de Alcides Vargas, pero él no está solo por los estatutos aprobados. Ahora lo que queremos es justicia y el CIDES no está solo. Vamos adelante. Se quiere justicia, pide el pueblo por el CIDES, María. No tenemos miedo, carajo. No tenemos miedo, carajo. Te digo, el pueblo está contigo. No tenemos miedo, carajo. Es más, ya los estatutos ya están en marcha, pero aún siguen las persecuciones para ellos. Y lo que pedimos es justicia, que ya acabe todo esto. Porque como familia vivimos sufriendo 12 meses, 12 años. Y es bien duro para nosotros porque, imagínense verlo a él en esto, en algo que él no debe. Es algo que hizo por Santa Cruz. Y ellos aún siguen con la persecución, 12 años. 12 años sufriendo.